Hola Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida a Uruguay. Hola Luis, gracias. Gracias y bueno, saludos para todos ahí. Ojalá que se escuche bien porque se cortaba un poquito. No sé cómo me están escuchando. Bien, por ahora bien, ¿viste? Pero decimos por ahora por una cuestión de cábala. ¿Viste? Porque si decimos, ¡uh, excelente! Se corta. Silvina, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Acabo de llegar a casa hace un ratito. Estuve en Flor de Equipo, que estuve, bueno, estos días con Flor Peña y toda la gente ahí de Telefe por las mañanas. Así que trabajando activa. Estuve un poquito alejada este año viviendo en Panamá. Pero bueno, volví hace más o menos tres meses. Y bueno, enseguida uno ya se engancha en el mood ciudad y no he parado, la verdad. Bien. Silvina, ¿por qué Panamá? ¿Por qué? ¿Algo laboral? ¿Cómo viviste ese tiempo ahí? La verdad que era mi lugar elegido turísticamente. Venía veraneando ahí con mi grupo de amigos de toda la vida. Y bueno, había pasado el primer año de pandemia. Fuimos a pasar el verano pasado. Mis amigos se fueron volviendo. Y sentí como esa corazonada de quedarme un tiempito más. Y la verdad que se hicieron nueve meses. Increíble. Me quedé trabajando en un proyecto personal que se llama... Bueno, que me pueden encontrar en Instagram, que es arroba simpleyconsciente. Que ahí, bueno, todos los meses es como un centro holístico donde todos los meses referentes que están en el mundo del bienestar dan talleres. Y bueno, estuve como muy metida con eso, dedicándole tiempo. También terminé una formación de coach ontológico. Aproveché para estudiar. Y fue como una pausa. Una pausa que me tomé de los medios. Y bueno, que me sirvió mucho a mí como crecimiento personal. Y bueno, ahora volví a retomar un poco mis actividades de siempre. Bien. Si bien te hago esta pregunta porque se hizo muy... Se conoció muchísimo todo ese tema que vos estuviste por una cuestión de mala praxis. O bueno, de alguien que utilizó cosas que no debía utilizar. ¿Cómo estás de salud? Sí. Estoy bien. Estoy bien. Gracias por preguntar. La verdad que sí. Siempre digo que fue un antes y un después. A mí me cambió la vida por completo después de esto que pasó. Pero sí, soy una persona muy saludable. Me ocupo mucho de mi salud. Es mi prioridad. Tuve que cambiar muchos hábitos. Mi manera de vivir. De encarar la vida en todo sentido. Y bueno, eso me hizo más fuerte también. Así que hoy pudiendo contar esto que les contaba del proyecto de Simple Consciente. Arrancó así un poco contando como mis experiencias. Y todas las terapias que fui buscando. Estas terapias alternativas o estas terapias de bienestar como para lograr compensar todo esto que me sucedió. Así que yo sigo en mi tratamiento. Yo tengo un problema crónico al cual me tronco ocupar. Pero a la vez también hago un montón de cosas que me hacen sentir bien y que me hacen sentir con bienestar. Así que te puedo decir que estoy bien de salud. Pero ese tema crónico que vos me estás hablando son secuelas de lo que te pasó. Y son secuelas de lo que me pasó. Y lo importante creo acá es recalcar el mensaje que me ha quedado a mí como aprendizaje. Que yo hoy tenga la posibilidad de sentarme frente a una cámara. Sé que hay muchas mujeres del otro lado. Y sé que muchas nos queremos ver bien. A mí mismo me pasa. Yo soy una persona estética. Me encanta verme linda. Linda en mis parámetros. Hoy lo entiendo. Que es verme linda frente al espejo. Gustarme dentro de mis reglas. De lo que para mí me hace sentir bien. Lo que es para el resto. Pero muchas mujeres a veces buscamos eso en el afuera. Y nos sometemos a cosas duras. O a tratamientos. O no nos informamos. Y creo que mi gran aprendizaje en esto fue que la próxima. O siempre que me haga algo es informarme. Informarme y estar consciente de cada acción que voy a tomar. Y sobre todo lo que pueda llegar a repercutir en mi salud. Porque no hay vuelta atrás. Hoy lo puedo estar contando. Pero me pudo haber muerto como miles de chicas que en el mundo. Que tienen esta problemática. Que se inyectan biopolímeros. Y que no pueden contar su experiencia. Así que me parece que está bueno poder recalcar eso. Que siempre se informen. Que busquen varias voces. Que hablen con su familia. Que tengan herramientas. Y de ahí poder tomar una decisión. O sea, no estamos en contra de las frijas estéticas. Porque es una rama de la medicina. Para algo está. Pero no hay que confundir la ética con la estética. Y poder discernir y tomar decisiones desde ahí. Con inteligencia. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver. Uno de los motivos. Si no el principal. Además de saber de cómo estás. Y de tus salud. Es esta cosa ahora. Esta relación que tenés con Uruguay. A través de una... Contanos. Una plataforma. Ibas Play. Sí. Estuve en el verano. Estuve para Año Nuevo. Festejando ahí en su país. Que quiero tanto. Y que siempre me tratan tan bien cada vez que voy. Y bueno, me junté con esta gente de divasplay.com. Que es la página. Divasplay.com. Y bueno, me ofrecieron participar de esta plataforma. Y dije, ¿por qué no? Bueno, así que estoy ahí. Y es una red social más. Donde se puede subir contenido un poco más hot que en el resto de las aplicaciones. Porque, bueno, a veces te censuran y no se puede. Y estoy en una etapa de mi vida que estoy como libre. Que me siento como viviendo mucho el presente. Y viendo que ese me presente, digo, bueno, a ver, esto me divierte. Esto me, no sé yo, me suma algo a mi presente. Y la verdad que, bueno, como te decían, de las mujeres tenemos muchas facetas. Los seres humanos tenemos muchas facetas. Y creo que la parte sexy o sensual o erótica la tenemos todos y todas. Y tenía ganas de experimentarme a mí en ese rol de nuevo. Como jugar un poco. Y bueno, y acá estoy probando. Probando. Bueno, la primera, ¿no? Que Argentina, que se sumó a esta página fue Florencia. Y recibió algunas críticas muy fuertes en las redes. Te quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿a vos te pasó eso? Y la otra pregunta que te hago. Vos hablaste hoy de una especie de censura en determinadas redes. ¿A vos te sufriste censura? No, pero hay ciertas cosas que en Instagram, por ejemplo, en mi cuenta, Silvina Luna Oficial, a veces subo algunas fotos y, bueno, no, 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 si no te dejan subir en material así como muy arriba. Así que por eso aprovechamos Diva Play para poder subir ahí. Y la verdad que muy contenta con la repercusión. Muchos suscriptores ahí en la página. Y bueno, y después con respecto al otro que me preguntabas, no sé qué tipo de críticas. Comentarios, ¿no? Que, viste, la gente pone comentarios. Bueno, a ver. Hablaban de cosificar el cuerpo, de la exposición. Claro. Pero, viste que siempre se nos juzgan las mujeres. Hagamos lo que hagamos. Si hacemos esto, ¿por qué hacemos esto? Si hacemos lo otro, ¿por qué hacemos lo otro? Entonces, creo que cada una tiene que ser libre, sin etiquetas, como digo yo. No creo en las etiquetas. Creo que en esta vida terrenal uno puede jugar y se puede poner miles de vestuarios y la esencia por ahí sigue siendo la misma. Y siempre voy a levantar esa bandera porque así por lo menos soy yo. Soy una persona libre que elijo desde ese lugar. Obviamente, nunca molestando o haciendo sentir mal a nadie. Todo tiene que ver conmigo. Y, bueno, iban a ver mucho de eso. Hoy estoy acá y mañana realmente no lo sé. Sil, se te ve muy cómoda en la postura, en cómo encarás este proyecto. Pero hace varios años viviste una situación que de repente la sentiste diferente. ¿Qué cambió en vos? ¿Qué evolucionó de aquel video que se filtró y que dijiste, esto era más para la intimidad, ahora pasar a compartir este contenido subido de tono, como decís vos? Y en ese momento no lo elegí. Básicamente. O sea, se filtró algo que era parte de mi intimidad y que yo no elegí ni mulgar. Entonces fue como un shock en ese momento. Y también era otra tele, no había redes sociales, era otro momento. Y otro momento también cultural y de cómo pensábamos, ¿no? En esto de que nos estamos reconstruyendo y actualizando todo el tiempo. Y esta palabra tan amplia que traía hace un ratito de esta libertad, ¿no? De que no estemos, que creo que no hay tiempo para estar juzgando, opinando lo que hace la vida del otro. Creo que cada uno tiene que ocuparse de su vida y simplemente la misión, o por lo menos la mía, es levantarme y ser feliz sin joder a nadie. Y creo que esa amplitud mental que me fue dando los años de, bueno, de estar más grande, de vivir experiencias, de ir sumando herramientas, hoy me lleva a pensar distinto y vivir esto con otra naturalidad en ese momento.